Apenas puedo organizarme con mi vida Desequilibradamente está mi corazón Que ya no puede responder al llamado de tu amor Necesito urgentemente ir al doctor Porque sin tus lindos ojos no puedo mirar Sin esa linda boca a quien voy a besar Si tú me niegas tu corazón Jamás podré volver a amar, nunca jamás Siete días llevo ya sin ti Y mis sábanas no dejan de sentir Porque tu perfume aún está aquí Y mis lágrimas mojan la almohada Donde te amaba y también besaba Amor no me abandones ni me dejes Solo aquí La tristeza me ha enfrentado día a día Y yo sigo ahogándome en el alcohol Sé que tengo que cambiar para recobrar tu amor Necesito urgentemente ir al doctor Porque sin tus lindos ojos no puedo mirar Sin esa linda boca a quien voy a besar Si tú me niegas tu corazón Jamás podré volver a amar, nunca jamás Siete días llevo ya sin ti Y mis sábanas no dejan de sentir Porque tu perfume aún está aquí Mis lágrimas mojan la almohada Donde te amaba y también besaba Amor no me abandones ni me dejes Solo aquí 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 Gracias.